Valencia ha llenado por completo de pólvora la plaza consistorial con motivo del Día Internacional de la Mujer. La encargada en disparar la mascleta del 8 de marzo ha sido ella, Reyes Martí, quien así ha reivindicado por duodécimo año consecutivo el papel de la mujer en un acto muy especial para ella. Y a su orgullo disparar en la plaza del Ayuntamiento, porque a todos nos encanta venir y es que es una muestra, es decir, yo sé hacer esto, pero además disparar el Día de la Mujer, siendo la única, es muy bonito para mí. Cáceres también ha rendido homenaje a este colectivo. Lo ha hecho con la campaña Mantener lo Conseguido, afrontar los desafíos que pretende poner en valor a la mujer a través de las historias personales de Siete Extremeñas. Es una manera también de valorar lo que hacen estas mujeres, lo que han hecho durante toda su vida, lo que hacen el día a día y también que al final dar voz a estas mujeres. Que tengamos visibilidad, que se vean distintos tipos de mujeres en los campos que nos hemos movido y cómo lo hemos sacado adelante. En Madrid, Carmena ha presidido el acto por el Día Internacional de las Mujeres, donde se ha entregado el premio Clara Campoamor a Celia Morós. En el marco de este acto, Carmena ha aprovechado para reivindicar la cultura del sexo femenino. La necesidad de que la mujer como ser humano recupere algo que se le ha sistemáticamente prohibido o impedido y que todavía se sigue prohibiendo y impidiendo en muchísimos países. Y es la cultura. Es la cultura de la mujer, la cultura de la conciliación, la cultura de la vida, la cultura antiviolencia a la que tiene que dirigir el mundo. Por su parte, Mariano Rajoy ha estado con varias emprendedoras. Allí ha destacado, entre otras cosas, su papel en este ámbito. Dos de cada tres personas que emprenden en España hoy son mujeres. Este es un dato muy importante. La artista Viviana Fernández, la taekwondista Eva Calvo, la presidenta de UNICEF, Consuelo Crespo y la investigadora Ana Ramírez de Molina, también han recibido este martes, de manos de Cristina Cifuentes, las distinciones 8 de marzo.